Génesis capítulo 2 versículo 7. El hombre es formado. Dios lo hace como la labor del alfarero, moldeándolo de manera especial. Sólo del hombre como parte de la creación se dice esto, y sólo de él se dice que recibió aliento de vida, una parte espiritual que existirá por siempre, en condena o plenitud eternas. No así los animales, de los que no se nos dice que recibieran esto, además de que sólo hay declaración del hombre de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.27. Por otra parte, la palabra formó y la expresión ser viviente es la misma que se usa para referirse al resto de la creación, por lo que el hombre está hermanado con el resto de lo que hay en la tierra. Es terrenal, material, ligado a lo finito, lo que nos deja la maravillosa ilustración de que sólo a través del soplo del nuevo espíritu, cuando se acepta a Cristo y se recibe al Espíritu Santo, puede el hombre elevarse de lo terrenal para poder vivir en comunión con Dios y realmente desarrollar la imagen del Hijo de Dios en él, algo que por tiempo limitado, Adán y Eva lo pudieron hacer de manera perfecta. Adán y Eva lo pudieron hacer de manera perfecta. Adán y Eva lo pudieron hacer de manera perfecta.